Hoy toca hablar de grandes talentos del baloncesto europeo porque vamos a analizar a los candidatos a llevarse el Rising Star 2023 en la Euroliga, el premio al mejor joven. Repetirá Jokubaitis, hay otros candidatos, vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y en este caso por hablar del Rising Star, el premio al mejor joven, ese premio que valora los grandes talentos del baloncesto continental y que te coloca en un escalón muy interesante y te pone los focos como una de las grandes estrellas. Un premio que se lleva dando desde la temporada 2002-2003 y que tiene un valor, ya vais a ver, os voy a hacer un histórico y si apoyáis mucho este vídeo podemos repasar quiénes se lo han llevado y si realmente luego se han convertido en estrellas de la Euroliga o fue un año fantástico que tuvieron o tuvieron problemas con las lesiones, lo podemos hacer. Pero desde que se lo llevara en el año 2002-2003, fochis, ha habido muchos nombres y grandes estrellas del baloncesto continental. Aquí abajo botón de suscripción, también para saber que estáis aquí apoyando y vuestro comentario para que me digáis qué jugador debe llevarse el Rising Star de la Euroliga. Y además este vídeo está patrocinado por Ultimate Champions Basketball, el videojuego de baloncesto sobre Euroliga y Eurocap. Tenéis enlace en la descripción con toda la información. Bien, muchas cosas que contar sobre este premio que el año pasado se lo llevaba Roca Jokubaitis, que este año vuelve a estar en la terna de favoritos y que es cierto que no hay para mí un candidato claro. Porque repasando el histórico, hay mucha gente que recuerda, por ejemplo, los dos que se llevó Nicola Mirotic, los dos que se llevó Luka Doncic, es decir, pero repetían porque claramente eran jugadores muy top en esa Euroliga. Pues bueno, el último ha sido Roca Jokubaitis, el anterior fue Usman Garuba, también se lo llevó por ahí Goga Vitace, pero bueno, Goga se marchó, Usman Garuba también, pero no da la sensación de que Jokubaitis sea clarísimo candidato, porque ha tenido una buena evolución, pero yo creo que no ha dado el paso a ser una estrella del baloncesto continental. Y nos vamos a centrar en un total de seis nombres, que creo que merece la pena analizar, sacar algunas tendencias y ver si realmente ese talento sub-21 se hace hueco en la Euroliga. Y precisamente el primero que vamos a analizar es al lituano del Barça, Roca Jokubaitis. Está jugando 14 minutos de media, yo creo que este no está jugando más de base que de dos, es un jugador que es un combo, que puede actuar en ambas posiciones, que ya lo llevamos viendo muchos años y prácticamente siempre de la mano de Sarajas y Kevicius. Cinco puntos por partido, dos asistencias, 32% en triples. A mí me da la sensación de que le falta el momento de romper a jugar, ¿no? De ser un jugador dominante y de que todo ese potencial físico y de uno contra uno que él tiene, convertirlo en una referencia todos los días. Es cierto que jugar en el Barça con Lapro, con Satoransky, con Higgins, con Mirotic es complejo porque tienes menos tiros a tu disposición, seguramente si hubiera continuado Anzalguidi sus números serían espectaculares, pero claro, eso es lo que conlleva. Jugar en el Barça te lleva a jugar Final Four y partidos importantes, pero numéricamente bajas. 14 minutos de media para él, que vais a ver que es algo que se repite bastante. No hay ninguno jugando 25, jugando 22, ninguno. Y esto yo creo que también, bueno, es una conclusión a sacar de este listado. Seguimos hablando de creadores, de bases, porque vamos a viajar a Belgrado para hablar de uno de los dos candidatos que tiene Partizan para llevarse este premio. Jan Madar, que es debutante en la Euroliga también, está con uno de los candidatos serios, el israelí, jugando 14 minutos por partido, 6 puntos, 1,6 asistencias y un 38% desde la larga distancia. Qué buena evolución está teniendo Jan Madar, un jugador también elegido en segunda ronda como Rokas Jokubaitis. Y que Jan Madar, sobre todo a nivel defensivo, le están situando con grandes jugadores para que se empareje, para que se desarrolle. De la mano de Celco está ganando mucha confianza. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido ante Fenerbahce de las últimas semanas, que él juega y hace una exhibición baloncestística, acertando, siendo importante, mejorando mucho la lectura del 2-2, teniendo buen acierto desde la larga distancia. Y creo que es un chico con mucho potencial. Y además, si crece de la mano de Celco, yo creo que le van a ir muy bien las cosas. Él optó por salir de Israel y de la mano de Celco pues está creciendo mucho. Partizan tiene eso, ¿no? Que tiene una plantilla corta y si has entrado dentro de su dinámica, las oportunidades las vas a tener y yo creo que él las está aprovechando. De hecho, para mí ha ido de menos a más a lo largo de esta temporada. Y el otro que está en Partizan, para ya no salirnos de Belgrado, es Alan Smailagic, que yo creo que tiene un hándicap. Luego os daré el top 3, que es haber jugado pocos partidos. 20 partidos nada más, 7 de ellos como titular, 10 minutos de media, el que menos juega de todos los jugadores de este listado, 4 puntos, 2 rebotes, 39% desde la larga distancia, muchos problemas físicos al inicio de temporada que le hicieron quedarse sin Eurobasket y arrancar tarde. ¿Cuál es su hándicap? Bueno, que juega junto a Matías Lezor, con lo cual en el 5 no hay mucha opción. Es cierto que la ausencia de Balsa a Coprivica le ha podido dar algún minuto más y también Zachary Day. Es decir, que no tiene todos los minutos que debería. Y si plantean un small ball, pues se puede entrar para Papapitura al 4 y te encuentras que tienes muy pocas posibilidades. Tiene muy buena mano, tiene una gran calidad para lanzar desde fuera, creo que tiene un buen toque también para jugar cerca al aro, tiene mucho margen de crecimiento y yo creo que en Partizan lo puede dar. Pero ya os voy adelantando que para mí no es uno de los favoritos a llevárselo, ya básicamente por haber jugado muy poco y porque sus números tampoco son impresionantes, es un poco por el estilo de juego que está planteando este año Partizan de Belgrado. Y nos quedan tres. Vamos a Italia, donde vamos a hablar de Nico Mannion y luego vamos también incluso a volver a la Liga CB. Nico Mannion, otro jugador que para mí no está entre los favoritos porque juega mucho más en la Lega que lo que hace en la Euroliga. Está jugando 15 partidos nada más, dos de ellos como titular y muchos de ellos ha estado convocado. Y en otros se ha llegado ahí con la selección a las ventanas, imaginaos cómo es la cosa. 11 minutos de media de los partidos que ha estado, 5 puntos por partido y 2 asistencias para el italiano, el pelirrojo, que yo creo que si jugara a Euroliga mucho más tiempo lo haría muy bien. A mí me encanta, Nico Mannion. Es un jugador un poco alocado, pero que tiene muy buena mano, que es muy vertical, que es un jugador que no tiene miedo a absolutamente nada y yo creo que va a marcar. Puede ser importante en los próximos años en Euroliga, veremos si con Virtus o en otro proyecto. Pero jugar poco, le pasó lo mismo a Bellinelli, este mucho más veterano evidentemente, pero le aparta un poquito de la ecuación de favoritos para poder llevarse este galardón, pero como tampoco hay tanto talento joven sub-21, bueno, pues Nico Mannion tiene que estar en la terra. Antes de ir con uno de los jugadores del baloncesto español, vamos a hablar de Gabriele Procida, Alba Berlín, el colista de la Euroliga, pero Gabriele que fue elegido por los General Manager como candidato número uno a llevarse el Racing Star esta temporada. Luego veremos si yo lo corroboro o no. Está jugando mucho en equipo, como decíamos con Jokubaiti, si se hubiera quedado en Zalgiris, en equipo en el que no tiene ese objetivo de ganar y lo que importa es desarrollar talento, el italiano encaja como un guante. 15 minutos por partido, 6 puntos, 2 rebotes, 0,5 asistencias con un 25% en triples. Opinión, creo que empezó muy fuerte como el equipo, cayó bastante, algún problema físico le ha impedido estar y ahora poco a poco va encontrando su lugar, pero no es fácil. Una plantilla con Olindi jugando a Alero, con Jovel Zussman, es cierto que la lesión de Ericsson le ha permitido tener más minutos, seguramente de los que plantearon, le gusta mucho jugar a Israel González con Tamir Blatt, con Jalen Smith o Maho Doló y él tiene que ir haciendo su hueco. Le comparaban mucho con Fontekio, yo creo que no es ese perfil de jugador porque Simone en Utah Jazz y ya en Bascone y en Alba Berni, un jugador poderosísimo en lo físico, sí que tiene piernas, atleticismo, yo creo que técnica y potencia para ser un jugador que pueda ser importante. También segunda ronda del draft de la NBA, un proyecto por hacer. Yo pensaba al inicio de temporada que sería un jugador que haría un año en Alba y saldría, no sé si NBA o otro equipo de Euroliga, me da la sensación de que finalmente igual puede quedarse un añito más en Alemania con Irmar Ojede, Real González y compañía, pero es un jugador muy interesante. Y el último, antes de ir ya con mi top 3, Jaime Pradilla, Valencia Vásquez, campeón de Europa con la selección en verano y que es cierto que no ha jugado tanto como mucha gente esperaba. Yo sigo diciendo lo mismo, es un jugador que empezó siendo un 5 en baloncesto de formación, que ha evolucionado al 4, pero que tiene que mejorar, uno, la velocidad en el lanzamiento exterior y dos, la movilidad lateral para ser un jugador importante. Cuando tiene minutos, funciona porque es muy listo, porque juega bien a poste bajo, porque ocupa bien los espacios, se mete bien por línea de fondo, es un jugador que tiene muy buenas manos, pero tiene que acabar de dar ese salto. 13 minutos por partido con Alex Mumbrou, 4 puntos, 2 rebotes, 39% desde la larga distancia. Claro, compite con Duby, con Hasiel, con Kyle Alexander, con James Webb, con Víctor Claver. La competencia es feroz en esos puestos interiores y Jaime Pradilla, pues que venía muy fuerte del Eurobasket, no ha acabado de hacerse un hueco. Es decir, Yoko Baitis, Jan Madar, Nico Mannion, Jaime Pradilla, Gabriel Eportida y Alan Smailagic. Top 3, si he quitado a Mannion y he quitado a Smailagic por esa cuestión de jugar muy poquitos partidos, me quedan 4. ¿Cuál es mi top 3? Personalmente, yo coloco en la tercera posición a Jan Madar, creo que el israelí está jugando muy bien y además puede ser que acabe metiéndose con su equipo en los play-offs. Y segunda posición para Rocas Yoko Baitis. Podría repetir perfectamente, o sea, si se lo dan no pasa absolutamente nada, pero yo creo que es un jugador que no ha acabado de dar ese salto definitivo que ya con el premio del año pasado se lo podía haber dado y para mí el número 1 es Gabriel Eportida. Cuando los general managers perciben que hay un jugador que tiene ese talento, es cierto que su segunda vuelta es peor y que yo creo que Yoko Baitis, en términos generales, es un jugador más importante. Bueno, pero para mí Gabriel Eportida tiene ese punto y seguramente si acaba bien en estas últimas cinco jornadas pueda llevarse este premio. Que repasándolo, solo ha habido dos italianos que se lo han llevado, un tal Andrea Barniani y Danilo Galinari. Así que fijaros qué nivel, esos dos jugadores estrella NBA y que luego, bueno, Galinari todavía no ha terminado su carrera, pero Barniani volvió a Europa para jugar con Baskonia. Es decir, Procida, Yoko Baitis, Jan Madar, cuarta plaza para mí, para Jaime Pradilla y luego entre Mannion y Esmailagic, quinta y sexta posición. ¿A quién le daríais vosotros el racing estar de la Euroliga? ¿Quién crees que debe ganarlo? ¿Y quién puede ser el que lo gane el año que viene? Porque también va a haber mucho talento joven. Lo contamos aquí abajo y lo disfrutamos en el canal. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!